Si lo reconozco, yo perdí Creyendo en ti Quise retenerte con mi amor Lo tonto fui Yo con tus promesas construí Para los dos Este mundo bueno que sin ti Debo morir Te pregunto por qué no te olvido Si no me valoras Si en tu cuerpo fui solo un momento Amor de unas horas Todavía yo duermo pensando Por qué te demoras Si en tu cuerpo fui solo un momento Amor de unas horas Un momento Un momento Unas horas Y fui tan feliz Y fui tan feliz Por qué te demoras Si en tu cuerpo fui solo un momento Amor de unas horas Amor de unas horas